¿Cómo está el Congreso? Que no viene mal. Nada más ni nada menos que para hablar sobre un tema yo creo que harto complejo, complicado, pero muy interesante y muy importante para nuestra profesión. ¿Qué trabajo social? ¿Para qué sociedad en estos momentos? Es uno de los debates macro que están flotando en el aire y que nosotros hemos querido traer este Congreso articulado en torno a cuatro variables o a cuatro parámetros. Por una parte, analizar o pensar, conocer vuestra opinión o vuestra valoración respecto de qué desigualdades o qué fracturas sociales se han generado o estamos detectando de una manera más gravosa en nuestra sociedad actual. Si ha habido o no emergencia de nuevas necesidades sociales o son viejas necesidades sociales que se manifiestan de otra manera. ¿Qué está pasando con la política social actual? ¿Cómo está respondiendo a toda esta situación? ¿Y qué retos como profesión, trabajo social nos estamos planteando ante todas estas cuestiones? ¿Todo esto a la hora de hacer la digestión? Pero nos hemos tomado un café, Germán, e intentaremos hacerlo lo mejor que puedas. Pero primero y ante todo, ¿os conocíais? Claro. Vale, muy bien. Bueno, yo a Germán lo he conocido físicamente hoy. Pero son ya muchos años, ¿verdad? De correrías. Me alegro. Lo digo porque imagino que casi todo el mundo os conoce, pero si no es así, lo suyo y lo que procede en estos momentos es presentaros. A mi derecha, pues un compañero de aquí, un amigo, Gustavo García. Él, como todas y todos sabéis, y si no, bueno, pues os lo transmito. Es asistente social, diplomado universitario en trabajo social, máster en gerencia de servicios sociales. Ha ejercido como trabajador social en el Ayuntamiento de Zaragoza en diferentes puestos. Asesor tanto para el Gobierno autonómico como para el Ministerio en su momento para el desarrollo. Todos sabemos del plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. Fue profesor asociado en la Universidad de Zaragoza. Y en estos momentos, básicamente, se dedica, aunque ya hace tiempo, y es responsable de estudios y publicaciones de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Coordinador del Informe sobre el Estado Social de la Nación y del Índice DEC. Un placer tenerte con nosotros. Encantado de pasar la hora de la siesta acompañada. Va a ser tu mejor siesta. La mejor siesta. Además, soy de siesta, así que os cambio el sillón, si queréis. A mi izquierda, otro conocido, me consta, por las veces que hemos sido interrumpidos por gente que le ha ido saludando y que le ha manifestado que lo conoce tanto por haberlo leído como por haber interaccionado con él a través de las redes. Germán Jaraiz Arroyo, él es diplomado en Trabajo Social, licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales. Imparte la materia de Política Social en la Facultad de Ciencias Sociales de esa universidad. Ha participado en diversos grupos de investigación y forma parte del Comité Científico de FOESA. Y como más rescatable o más reseñable, además de sus publicaciones y su participación en diversas revistas e investigaciones, es que en su momento ha sido secretario general de Caritas a Andalucía. Muchas gracias, desde luego, por el esfuerzo añadido de tener que trasladarte. Un placer estar aquí con vosotros y pasar la siesta también. Bueno, pues dicho esto, si os parece, empezamos con el primer bloque y la primera cuestión. La dinámica, el planteamiento es el siguiente. Yo os voy haciendo una introducción al tema y vosotros vais dialogando en esta relación dialógica que nos comentaba María José hoy y vais intercambiando opiniones, valoraciones o complementándoos. ¿Vale? De acuerdo que no queremos, o el planteamiento es que no sea nada académico, restringido en tiempos, ni nada de esto. ¿Vale? Bueno, pues empecemos por el primer bloque, la primera cuestión que tiene que ver con el tema de las desigualdades sociales. Fijaros, preparando este tema, el lunes, el lunes de esta semana, acudí a la presentación del informe económico y social de Aragón. Y entre los datos que allí se daban, me llamó mucho la atención, aunque ya era una cuestión que había escuchado y había leído, que Aragón, al igual que España, está creciendo económicamente. Y además está creciendo económicamente por encima del 2% y lleva tiempo, lleva tres o cuatro años por lo menos, creciendo económicamente. Pero que en el reverso de este crecimiento económico, los datos también nos dicen que la situación de desigualdad en la renta, en la distribución de la renta, está creciendo desigualmente, se está ampliando esa fractura social y, como nos decía ayer Victoria Kanz, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Estos datos lo que nos ponen absolutamente de manifiesto es que no hay una correlación lineal, a pesar de lo que algún argumento dice, respecto de que un crecimiento económico implica un crecimiento de igualdad social. ¿Cuáles serían las causas de que esto no fuera así? Porque sí que parece que en un planteamiento más liberal el crecimiento económico genera riqueza y todos somos más iguales. Tenemos una sociedad más rica, todos somos más iguales. Bueno, pues se ha revisado algunos estudios, algunos planteamientos y algunos autores lo que nos dicen es que el caso español es específicamente significativo porque, por una parte, nuestro mercado laboral es muy precario, es absolutamente precario, pero que esto no sería el argumentario único, sino que esto hay que unirlo a la limitada intervención pública. Una limitada intervención pública por la poca posibilidad de redistribución de la riqueza que tiene el Estado por el modelo redistributivo o modelo fiscalizador que tenemos y por la debilidad de nuestro sistema de protección. Con lo cual, ahí habría tres parámetros que harían que la intervención pública no pudiera estar frenando el aumento de las desigualdades, en este caso la desigualdad, en la distribución de la renta. Además de que ahondemos en estas cuestiones y cómo eso está afectando a la situación social general, ¿qué otras desigualdades, además de esta, que es absolutamente evidente por los datos, esta desigualdad en la distribución de la renta, qué otras desigualdades sociales o fracturas sociales pensáis que se están generando y cómo pensáis que el trabajo social estamos siendo capaces de responder a ellas? Como queráis. Tú puedes empezar, tú juegas en casa. Yo hasta que espabilo de la siesta me cuesta arrancar. La verdad es que esta pregunta no me la esperaba hasta ahora. Yo creo que el escenario que has marcado, al final lo que nos marca es un proceso transversal de desigualdad. En la tarde de ayer, en el poco rato que pude estar en la última de las charlas, creo que se hablaba del proceso de individualización y de la cultura de transferencia hacia lo individual, hacia la esfera individual y familiar de los riesgos sociales. Yo creo que este proceso es un proceso político, pero también es un proceso cultural. Los procesos políticos son complicados de abordar, pero se hacen en tiempos más cortos que los procesos culturales. Entonces, en cierto modo, gran parte de estas transformaciones que está generando, a mi juicio, la dinámica del deterioro de las ya débiles redes que teníamos de protección pública y medio pensionista, o sea, pública y con el tercer sector, etc., pues se debilitan a un ritmo mucho más rápido. Yo creo que la gran paradoja es que nos vamos a mover o nos estamos moviendo en sociedades donde la principal vía de distribución de la riqueza, que era el empleo, o no existe o se está reeditando en formatos muy precarios y, como reverso, sigue habiendo crecimiento económico, con lo cual sigue siendo una paradoja muy fuerte. ¿Por qué es más intenso en España? Bueno, hace poco en el Congreso de REPS en Sevilla, Mauricio Ferreira decía que no era un fenómeno de España, era un fenómeno de los países mediterráneos. Sí, en el arco mediterráneo. Yo creo que entrar a analizar esos factores es complejo, pero a mi juicio hay un elemento que sí es claramente diferencial respecto a qué ha ocurrido en otras zonas, especialmente en los países nórdicos y, en gran medida, en los países continentales. Y es que las redes y las estructuras de capital social de las sociedades, asociacionismo, en el sentido transversal, general, han sido mucho más sólidas en otros espacios. Y creo que la solidez de esas redes tiene una mayor o menor fuerza de cortafuegos de estos procesos, siendo procesos transversales que se están dando en toda Europa ahora mismo. Pero yo creo que ese es uno de los fenómenos que incide de modo especial en el ámbito de los países mediterráneos. Sí, yo creo que, bueno, es muy sano que veamos lo que, o sea, que realicemos el trabajo social viendo cómo está la sociedad y qué cambios se está viendo en la sociedad. A veces, o sea, eso lo olvidamos con bastante frecuencia y nos metemos en nuestra propia burbuja hasta creamos nuestro propio lenguaje, nuestra propia especie de dogmas, ¿no? Así que es bueno, pero no mirar a la sociedad desde el trabajo social, sino mirar el trabajo social desde la sociedad. Hacer un esfuerzo por poner el gran angular. Y el gran angular lo que nos dice es que hemos vivido una auténtica mutación social. La sociedad ha cambiado radicalmente. Ahora que estáis celebrando tantos aniversarios de la escuela y demás, acordaros lo que nosotros estudiábamos y cuando empezamos a trabajar, y no hace tanto tiempo, vivíamos en un tipo de sociedad que ahora es distinta para los que empecéis a trabajar ahora. Por ejemplo, hay un tema que a mí, bueno, además es que está un poco, nos desenfoca la realidad el tema de la crisis. Parece que todo lo que nos está pasando es por la crisis, que es culpa de la crisis y que todavía no hemos terminado de salir de la crisis, que todavía hay consecuencias, efectos de la crisis. No es verdad. Bueno, sí que es verdad que hay consecuencias todavía de la crisis, por supuestísimo. Pero el cambio de modelo de sociedad no tiene que ver con la crisis. La crisis lo ha agudizado, pero venía ya produciéndose desde antes. Entonces hay que analizar este cambio de modelo para saber cómo tenemos que evolucionar el trabajo social y los distintos servicios en los que nos ubicamos. Y dentro de ese cambio a mí hay una cosa que me está dando últimamente, vamos, ya a lo mejor casi me radicalizo un poco, pero decía Ortega y Gasset que el que no exagera no comunica. Así que permitirme que exagere un poquito, pero solo un poquito, lo digo porque lo siento. Fijaros, cuando hasta hace poco podíamos hablar de ese binomio de pobreza y exclusión social. Lo damos por hecho. Y es que era verdad. Hasta hace unos años las personas pobres que se mantenían en la pobreza casi siempre eran excluidos, tenían situaciones de exclusión. Y las personas que vivían situaciones de exclusión casi todas eran pobres. Ahora no se puede hablar de pobreza y exclusión social. Es como si hablamos de gripe y tumores malignos. Sí, las dos cosas son enfermedades, pero es que no tiene que ver una con otra. Entonces, ya no podemos, y yo es un consejo que os voy a dar, una opinión, no volver a asociar ese, o sea, no seguir como Ortega y Gasset, o sea, pobreza y exclusión social. Son cosas distintas. Y además el unirlo, cuando no es necesario unirlo, nos desenfoca e impide que hagamos el trabajo social que debemos hacer. Y en los servicios sociales específicamente nos hunde. Y os explico. Hoy sabéis de sobra que ser pobre no es sinónimo de estar excluido. Aunque hay mucha relación entre pobreza y exclusión social, evidentemente, la pobreza, si se mantiene, si se prolonga, incluso si se transmite de generación, ya no os cuento, si se mantiene la pobreza o si la pobreza se junta, si concentramos gente empobrecida, los riesgos de dar el paso de la pobreza a la exclusión social son evidentes. Ahí tenemos una labor preventiva, el trabajo social tremenda que deberíamos hacer, detectar estos riesgos del paso de la pobreza a la exclusión, porque de la pobreza se puede salir fácil con recursos. De la exclusión es otra cosa, son procesos, y salir, aunque tenga recursos, es mucho más complicado. Entonces ahí la prevención debería ser importante. Pero sabéis que hay mucha gente en situación de pobreza que no son excluidos. Y estoy pensando incluso en compañeros y compañeras de nuestra profesión, que de repente por algo se quedan sin trabajo, y como no tengan un buen apoyo familiar y esa situación se prolongue, pues lo pueden empezar a pasar mal. Entonces, claro, como estamos acostumbrados a vincular pobreza y exclusión social, si cada vez que atendemos a alguien que viene porque tiene una situación carencial tremenda, le atendemos con criterios con los que atendemos a una persona en situación de exclusión social, es decir, incluso que en Aragón se siga llamando ingreso aragonés de inserción, cuando muchas de las personas que hoy necesitan esa ayuda económica es simplemente por una carencia material, pues es que no estamos atinando. Y claro, hace poco quizás algunos de los que estáis aquí, a lo mejor estuvisteis en la presentación del test de Aragón del informe sobre la pobreza en España. Claro, yo me tuve que poner un poco crecido, porque allí en la mesa estábamos cuatro personas, el de Cáritas, el secretario de Cáritas, Joaquín Santos, Delías, el de la Fundación Rey Ardiz y yo mismo, todos de servicios sociales, y el público evidentemente era de servicios sociales. Entonces, claro, la pregunta, es decir, si el CES que junta empresarios y sindicatos ya habla de pobreza, ¿cómo no ya hay empresarios? ¿Cómo no ya hay sindicatos? Si la pobreza no la generamos los servicios sociales, no es que en España haya pobreza porque los servicios sociales o la intervención social o los profesionales que estamos en esto lo hagamos mal o seamos pocos, que quintupliquen el presupuesto de Cáritas, que le multipliquen por 10 el presupuesto del IAS en Aragón, que funcionemos mejor los profesionales, ¿vamos a acabar con la pobreza, con los 8 millones de trabajadores pobres? Pensadlo un momentito. O sea, estamos legitimando y justificando, o sea, no podemos, tenemos que empezar a decir que eso no vale. O sea, que ni somos culpables de que haya tanta pobreza hoy en España, ni con servicios sociales ni con intervención social, por bien que lo hagamos, podemos superar esa situación. Ahora bien, nuestro campo específico sí, está en la exclusión. Y si está en la exclusión, tenemos que abordar preventivamente esas situaciones que os decía de pobreza, para prevenir que la concentración de pobreza o la prolongación de la pobreza, y aquí podemos seguir hablando ahora, todo lo que queráis, conlleve ese riesgo de exclusión social, del cual luego va a ser mucho más difícil salir y ya no va a ser suficiente solo con recursos económicos, con una vivienda, con un empleo, o con una ayuda del tipo que sea, y demás. Y si a esto le añadimos, además, voy a callar por hacer más diálogo, pero quiero decirlo ya por entrar fuerte, si a esto le añadimos las políticas que se están llevando a cabo para abordar la pobreza, que es un auténtico limosnero del conde de Romanones, para cada necesidad una ayuda, ahora para pagar la casa, ahora para pagar la luz, porque no la puedes pagar, ahora para alimentación, ahora para esto, ahora para aquello, ya está bien, ya está bien, porque al final a los trabajadores sociales nos tienen de oficinas de check-in social, todo el día clasificando a la gente, que si este el vulnerable severo, vulnerable en riesgo, o en riesgo de exclusión, o pobre limitado, o pobre no sé qué, ¿entendéis? Estamos todo el día sirviendo a la gente, clasificando gente. Y claro, ¿qué imagen estamos dando los servicios sociales? Y ya no os cuento, y ahora sí que termino, pero si queréis, a lo mejor deberíamos de tener algún pronunciamiento en este congreso con la tarjeta de pobre, que esa es otra. Luego hablamos de esas cuestiones. Luego hablamos de esas cuestiones. Y así nos despertamos un poquillo. A mí el planteamiento que hace Gustavo me despierta un interrogante más. Y es como pasamos de esa dinámica en la que estamos inmersos como una especie de riada y que nos lleva como planteamiento planteamiento al que es muy difícil sobreponerse a la corriente que nos arrastra y cómo buscamos resorte para nosotros mismos generar otro tipo de dinamismo de intervención social, porque es un río que nos lleva muchas veces. Entonces, el planteamiento para mí es hasta dónde y cómo podemos ir construyendo espacios de acción colectiva en los que el trabajador social no tiene la función única, de protagonista único, pero sí se puede consolidar o conformar como un espacio que facilite conexiones. Es un tema que me despierta a la reflexión. Yo estoy dando clases en la universidad, pero estoy trabajando también en un proyecto en uno de los barrios que más exclusión acumula de Europa, que es el Polígono Sur, las 3.000 viviendas de Sevilla. Y muchas veces hago una reflexión, cuando voy a las 3.000 viviendas cinco días en semana. Realmente, hago una reflexión mirando la ciudad de Sevilla. Todos los barrios vulnerables o marginales de la ciudad de Sevilla, todos ellos son fruto de alguna crisis. El barrio que habéis presentado esta mañana es fruto de la crisis del desarrollismo de los años 50. O sea, ese proceso de crisis dejó a determinadas personas en un espacio. En Sevilla ocurre igual, con otros barrios como Candelaria, Pajarito, Madre de Dios. La crisis de los años 70 dejó otros barrios en Sevilla, el Polígono Sur, por ejemplo. Entonces, mi pregunta, muchas veces en un entorno urbano, es cuáles serán los barrios que quedarán anclados tras esta crisis. Me parece que uno de los elementos clave a la hora de abordar el trabajo social, la intervención social en lo local, es cómo ponemos en diálogo con procesos de intervención social, con procesos de desarrollo económico y con procesos urbanísticos, ¿no? Con procesos de abordaje de cómo se diseñan los espacios de convivencia de la gente. Porque, claro, el proceso de generación, ese paso de la pobreza a la exclusión viene dado muchas veces por la concentración de mucha gente en situación de pobreza, ¿no? Es decir, mi abuelo siempre decía que él era pobre pero honrado. O sea, vivía en un espacio en el que podía proveerse de relaciones que no le conducían a la exclusión, aunque fuese pobre, ¿no? Sin embargo, en este tipo de espacios, donde juntamos a poca población, a mucha población que compite por muy pocos recursos, es muy difícil construir esas relaciones, ¿no? Y creo que ahí tenemos un ámbito, no solo de alianza con otros espacios de política pública, sino de cómo pensar al trabajo social, no solo como un actor que es facilitador de un determinado acceso y derecho a bienes públicos, sino como facilitador de una serie de relaciones que construyen otro tipo de vecindad y de colectividad, ¿no? Bueno, en eso, aquí en el Colegio de Aragón hemos trabajado algo, ¿eh? Solo que no tuvimos demasiado éxito, pero en los últimos años hemos estado trabajando con la Universidad de San Jorge, con la Cátedra de Arquitectura, un proyecto precisamente de análisis del entorno urbano, interesantísimo, de mapas de riesgo, pero analizando la convivencia, los riesgos de exclusión, incluso los atractores de convivencia positivo y negativo, y es un trabajo interesantísimo. Nuestra colaboración con el área del urbanismo, que desde el Consejo General también se ha llevado a cabo en el Congreso Nacional de Medio Ambiente durante años, ya hemos hecho grandes alianzas con arquitectos, con físicos, o sea que ahí hay un trabajo que ojalá hubiéramos desarrollado más. Pero yo eso lo reservaba casi para el final, para los retos del trabajo social. Yo ahora quisiera seguir insistiendo en este tema de que la sociedad ha cambiado y la práctica del trabajo social no, a veces porque no hemos sido capaces nosotros mismos, a veces porque el marco institucional no nos deja. En este sentido, yo estoy convencido, insisto, voy a exagerar un poco, pero lo digo como lo siento. Cualquiera de los que estéis trabajando, en cualquier institución, ayuntamiento, comarca, en cualquier ámbito, no sé, en otros ámbitos de sanidad y educación, me imagino que lo viviréis parecido, pero si es que con tanta, mientras se articule la respuesta a esto, en base a ayudas que os decía, ayudas aisladas, puntuales, para pagar esto, para pagar aquello, estamos desbordados por esa gestión. Es decir, mientras tengamos que seguir atendiendo las situaciones de pobreza de esta manera, no hay forma, ya podemos decir en un Congreso lo que digamos, que el lunes volverán al trabajo y seguirán en lo que están haciendo y no podemos hacer un trabajo social distinto, más de intervención social, más de trabajar esos aspectos relacionales, esos aspectos del entorno, esos aspectos de motivación, que ojo, ahora hablaré de la motivación, porque también tenemos el viento en contra. O sea que, para eso necesitamos un cambio radical. Fijaros lo que os voy a decir, necesitamos abandonar la atención a las consecuencias materiales de la pobreza, hasta que no disociemos trabajo social de pobreza. La pobreza no la arreglamos los trabajadores sociales, punto. Ni los servicios sociales. Y cuantas más ayudas diversas pongamos, peor para todos y peor para las personas que están sufriendo estas situaciones. Entonces, ¿cuál es la solución? Una renta básica. Y tenemos un proyecto de ley dormitando en las Cortes de Aragón desde hace año y medio, por lo menos. Ese tenía que haber sido uno de los grandes debates. Si alguien tiene una carencia material, vamos a darle una ayuda económica, pero una ayuda global. No para esto aquí, para aquello allí, aquí te clasifico de esto, aquí te clasifico de aquello. ¿Me entendéis? Entonces, yo creo que ahí es donde deberíamos adelantarnos. Y es más, si esa ayuda no la gestionamos los servicios sociales, mejor. Y vamos a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar. Yo creo que ahí tenemos la clave. Y dejar de ser gestores de las consecuencias de la pobreza. Yo creo que esa es la clave. Y cuando abandonemos eso, porque si no es que parece que la pobreza se arregla con más servicios sociales, con más trabajadores sociales, si hay más pobres es porque los trabajadores sociales, los servicios sociales no funcionan. Yo creo que ahí hay que resetear el sistema y abandonar. Ya no estamos en situaciones de emergencia. No, ahora estamos en situación crónica. Cronificándonos a la gente en estas situaciones carenciales. Y tenemos que responder no con limornas, sino con rentas garantizadas al nivel que se pueda. Yo creo que esa es la gran apuesta de los servicios sociales. Y desvincular ese tipo de ayudas, desvincular la de nuestra gestión del trabajo social. Y dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar. Y hablando de la motivación, otro de los grandes cambios del modelo de sociedad, la precariedad. Es uno de los grandes cambios. Y la precariedad es inseguridad. Y la inseguridad es miedo. Cuando uno está inseguro, tiene miedo. El miedo no es revolucionario, es conservador. La precariedad es conservadora. Es decir, la gente está desmotivada, la gente vive al día. ¿Por qué? Pues porque no tiene posibilidades del futuro. La precariedad te impide construir un proyecto vital, personal y transformaciones colectivas. Porque el miedo también te impide dar cambios que parecen revolucionarios. Dice, a ver si vamos a volver al lado de antes y estamos peor. Entonces, ahí tenemos también un grave problema de que nos va a costar mucho hacer propuestas de cambio, tanto a nivel personal, familiar, como a nivel colectivo. O sea, que el tema de la precariedad también nos afecta. Y luego, si queréis, hablamos de las desigualdades y sus consecuencias para nuestro trabajo. La mayoría de los informes, algunos de los de informes poesas, lo que nos dicen es que se ha producido lo que ellos llaman un rejuvenecimiento de la pobreza. Es verdad que la situación de crisis no ha afectado a todo el mundo por igual. A todos nos ha afectado en mayor o menor medida, directa o indirectamente, pero no a todos por igual. Que la pobreza severa es mayor, los pobres son más pobres, y que dentro de los colectivos o perfiles que se pudieran subrayar, pues están la gente joven, la juventud. Todos sabemos que la tasa de desempleo ha sido mucho más alta, han tenido que salir, con lo cual su situación de pobreza como grupo de edad o grupos de edad, porque el espectro de juventud es mucho más amplio, es mayor. Ha afectado también mucho más a familias con menores a cargo, sobre todo en unidades familiares encabezadas por un solo adulto que normalmente son mujeres, y también a población inmigrante, sobre todo fuera de la Comunidad Económica Europea, que antes estaban en una situación regular y han devenido en una situación de pobreza y además en una situación de exclusión absolutamente crónica y perduran como en el subsuelo de toda esta situación. Con este mapa, pequeño mapa de perfiles, ¿pensáis que esto ha generado o está generando nuevas necesidades sociales al trabajo social? ¿O estamos hablando de las mismas necesidades sociales pero vistas con diferentes o desde diferentes dimensiones o de nuevos perfiles, pero hay un continuismo o simplemente se ha producido un recrudecimiento o endurecimiento de las condiciones que afectan a las personas en situación de necesidad social? ¿Hay o no nuevas necesidades sociales para el trabajo social? Bueno, te toca a ti ahora. Yo creo que sí. Y ahora empiezo yo. Yo creo que sí. Pero no tanto por los perfiles, fíjate, porque lo de los perfiles es que... Y también, ¿y por qué no los demás de 55 años que se quedan sin trabajo? Es que se les acaba la vida. El horizonte vital ya dices es que cada año que pasa estoy peor, hay más competencias de gente joven, me devalúo más profesionalmente, me desanimo. O sea, es que hay que pasar un año en paro, dos, tres, cuatro. Yo cuando dicen las estadísticas que en España hay un millón y medio de parados de larga duración y que 400.000 personas han dejado de buscar trabajo porque creen que no lo van a encontrar, digo, coño, di al revés, di que hay un millón 100.000 que siguen buscando trabajo a pesar de llevar más de dos años en paro porque son héroes. Es decir, es que hay que tener mucho valor. Entonces, yo creo que nos afecta, hombre, por supuesto, hay colectivos que son mucho más vulnerables, los inmigrantes, pues claro, cómo no van a ser mucho más y si analizas los jóvenes, pues fíjate tú, los que tenemos hijos en la inmigración, menudo trago, o sea, es que tela para que luego encima te vengan chuleando y diciendo que la movilidad exterior, el espíritu aventurero, que lo dicen, es que tienen una cara, pero cuidado, lo dicen para justificar que salen nuestros jóvenes fuera. No lo dicen para decir cuando los usaharianos están intentando saltar la base, vaya, no dicen espíritu aventurero y la movilidad, no lo dicen, es que tienen... De verdad que las situaciones de la inmigración, cuando es una inmigración económica, yo la he vivido, son angustiosas y yo he pasado días malísimos y me imagino lo que estarán pasando muchas familias y eso que mi hijo tiene sus estudios y se desenvuelve, pero se pasa muy mal, de verdad. Entonces, yo creo que cualquier colectivo que analicemos vamos a encontrar las mujeres, bueno, pues ese intento de que vuelvan a las tareas tradicionales, incluido, cuando hablamos de la ley de la dependencia, que se cargasen y recortasen lo primero que hicieron en julio de 2012 en la seguridad social de las cuidadoras, familiares, por ejemplo. Es decir, es todo un conjunto de cosas, no es solo la crisis, es una intención de volver. Fijaros que ahora estamos gobernados y dominados por ideologías que, por un lado, en lo social son extremadamente conservadoras y en lo económico extremadamente liberales. Curioso. Bueno, liberales para lo que quieren, porque a la hora de dar una ayuda de 400 euros a uno hay que pensárselo mucho, darle un carnet para controlar las ayudas que le dan, ponerle cinco trabajadores sociales para que miren hasta qué compra en un tique de comida, pero cuando hay que dar 4.000 millones de euros, iba a decir un nombre, me lo callo, porque pone una plataforma en mitad de, en frente de Castellón y en vez de sacar gas natural lo que saca son terremotos, pues 4.000 millones, no pasa nada, hombre, eso no le dan un carnet para controlar cuánto dinero se dan a sus empresas o cuándo hay que recuperar las radiales de Madrid y nos cuestan 1.500 millones a todos o, bueno, ya lo de la banca ni os cuento, ¿no? Es decir, son liberales para lo que quieren, para otras cosas no hay liberalismo. Bien, pues os decía que más allá de los colectivos yo sí que creo que hay dos necesidades sociales que deberíamos de plantearnos seriamente desde el trabajo social y hacer autocrítica. Hoy, uno de los rasgos esenciales de la exclusión social y se nota poco porque no molesta, no crea conflictividad, no hay que intervenir socialmente, es el aislamiento. Gente que se queda aislada al margen como no molestan y la soledad. Cuidado con la soledad. Más de 3 millones de personas en España mayores de 18 años viven solas porque no tienen más remedio, no porque quieran. Más de la mitad de la población dice que se siente, que alguna vez se ha sentido solo a lo largo del último año. Y uno de cada 10 personas en España dice que con muchas frecuencias siente la soledad. Si la soledad se da en personas mayores y que viven solas, además, personas mayores o personas con algún tipo de dificultad, además ya las situaciones son dramáticas y muchos de vosotros las conoceréis. Entonces, claro, en eso no viene nadie al despacho a decirnos buenos días, trabajadora social, que vengo a decirle que me encuentro solo o sola. No vienen a decirnos eso. Entonces, ahí tendremos que articular de alguna manera porque aquí sí que hay, pero eso es una, como te digo, una exclusión invisible y ante eso no hemos intervenido. Y claro, es que atender necesidades materiales es fácil. Bueno, fácil, si tenemos recursos, los gestionamos y tachán, ya está. Pero esto otro, ¿cómo lo atendemos? Ahí sí que es mucho más difícil y tendremos que inventar respuestas. Y la soledad solo se resuelve con acompañamiento y el acompañamiento solo lo puede dar la gente y nuestro recurso es la gente. Y tendremos que salir a crear recursos en la gente. Y entre esos recursos, por ejemplo, el voluntariado y aprovecho para decir, como yo ya estoy fuera de esto, me da igual y si alguien se molesta, lo siento porque no lo digo para molestar, aunque sí para despertar de la siesta. ¿Qué poco usamos el voluntariado en los servicios sociales? Ha habido momentos que en el Ayuntamiento de Zaragoza lo he usado exclusivamente yo el voluntariado municipal. El voluntariado municipal, aparte de otros voluntariados que son encomiables y que también he tenido oportunidad de trabajar. ¿Por qué tenemos ese rechazo al voluntariado? El voluntariado bien incautado, bien gestionado, bien adecuadamente, con profesionalidad, es un recurso utilísimo y sin embargo parece que no sea un recurso, que eso sea cosa de las ONGs y no de los servicios sociales públicos o cosas así. O nos quitamos todo eso de la cabeza o empezamos a romper dogmas o no seremos capaces de... Somos una profesión de muchos dogmas. Luego hablamos bien, si queréis. Sí, bueno, yo creo que, volviendo a la pregunta, ¿no? Sí. Que hay una parte de la nueva realidad o de la realidad que es nueva realidad y creo que en este sentido el principal rechazo para mí es que se incorpora un elemento que es la pobreza o sea, de futuro. La pobreza de futuro. Que no reban el futuro. Es decir, la ausencia de un horizonte en torno al cual construir un proyecto vital. Ese es un factor que se intensifica con el modelo de crisis y que en cierto modo cambia la dinámica de pobreza que hemos venido viviendo porque las expectativas son mucho peores básicamente y es transversal. Gustavo ha estado citando determinadas situaciones de personas inmigrantes, de personas mayores, de jóvenes que tienen y al final que es la falta de un espacio en torno al que construir un proyecto de futuro. A mí me parece que en lo que ha planteado antes Gustavo creo que es ahora mismo la piedra angular para poder empezar a construir un nuevo modelo de políticas sociales en este país es la renta básica y sin ningún sistema potente de renta básica en el contexto socioeconómico que tenemos tenemos que pensar en si nos cortamos las venas o nos las dejamos largas pero no vamos a tener otras opciones porque va a ser muy difícil que salgamos de la espiral esa corriente en torno a la cual el trabajo social y todo lo que se mueve en torno al trabajo social es un objeto en ese horizonte. Yo sobre el tema del voluntariado estamos cambiando los papeles porque yo toda mi vida me he tirado defendiendo y escribiendo de voluntariado tengo una posición crítica y es que creo que el voluntariado debe ser el resultado de un sistema público que entiende la participación social e impulsa los espacios de participación social y cree que los propios ciudadanos se pueden convertir en constructores de autonomía de autonomía en su contexto si esa es la política del voluntariado yo la comparto pero creo que muchas veces los servicios sociales han visto el voluntariado como un recurso instrumental para mantener determinados modelos de intervención social creo que ahí estamos sacando los peces del río para que no se ahoguen y me parece que defiendo la cultura del voluntariado pero si antes hacemos una reflexión sobre la cultura de la participación y de las relaciones en el territorio por supuesto pero ese debate sobre el voluntariado hubiera sido un debate muy bonito también en estas jornadas sin duda ninguna y ahí queda el reto pero claro que hay que repensar el voluntariado muchísimo pero a mí es que me pone de los nervios ver que hay mucha gente que considera solidaridad y considera una acción del voluntariado de hacer cosas que podíamos hacer o se podían hacer desde la administración porque son cosas materiales o que se pasan el día organizando roperos o que se pasan el día recogiendo alimentos o que no sé qué y sin embargo la verdadera solidaridad de un voluntario de una voluntaria de manera consistente y organizado y adecuadamente hay funciones y labores de acompañamiento de motivación de creación de redes porque yo creo que hay que también como el trabajo social actuar a nivel individual familiar grupal y comunitario y en todos esos niveles hace falta este tipo de apoyos y hay cosas que solo se puede hacer desde la sociedad no las podemos hacer con recursos materiales al uso así que yo creo que hay un debate potente te quería preguntar una cosa porque tú que vienes de Andalucía hay ayuntamientos además lo siento decir algunos del cambio que están apostando mucho por dar ayudas diversas y que están bloqueando las puertas de los servicios sociales con auténticas colas por las mañanas pero que debe ser algo ya escandaloso me están contando barbaridades ¿es así o no es así? Sí no es objeto de este debate no, yo lo digo tú lo sabes yo sé por qué me lo está diciendo tú sabes lo que te estoy diciendo ¿verdad? pero es que nosotros hemos cometido mucha caña es que luego nos llevamos las tortas algunos además las reformas legislativas que se han hecho en Andalucía no vamos a ponernos a hablar del caso Andalucía aparte de la ley de una ley de 149 artículos y hacía 30 años que no se hacía una ley y nos hemos quitado todas las ganas ahora ¿no? de golpe lo que se han hecho son dos decretos que son decretos básicamente de ayuda diferencial ayuda económica alimentaria etcétera y eso está condicionando totalmente los modelos de intervención totalmente en contra de eso estoy de acuerdo con lo que dices ya lo sé bueno pues sí seguimos empezamos pero no mi mensaje era esto o acabamos con las ayudas parceladas o los servicios sociales seguimos siendo limosneros y los trabajadores sociales y los no sociales bueno los no sociales la educación la sanidad todos los ámbitos y los trabajadores sociales los profesionales administradores de ayudas y o abandonamos eso o de verdad ya podéis tener la mejor voluntad en las instituciones los que tenéis responsabilidades institucionales y la mejor voluntad como profesionales los que estáis en la base o en la atención directa que no salimos de esa de verdad no salimos yo quería decir bueno como van saliendo dos cuestiones una el tema de las rentas y el otro si algún día tenemos un sistema de rentas que protege nos tenemos que poner a hacer trabajo social la vamos a pasar muy mal porque vamos a decir se nos ha olvidado vamos a entrar en ese pero para mí hay un elemento un segundo elemento y es que cómo hacer vehicular la intervención social hacia espacios de autonomía es decir yo antes de llegar a la academia yo he estado trabajando y compartiendo además trabajo con algunos y algunas compañeras estarías con Javier Escartín durante mucho tiempo y siempre decíamos ¿dónde buscamos una pregunta que nos ayude a pensar juntos? en los distintos programas que hacíamos y la pregunta al final era todo lo que no haga más autónoma la gente con la que trabajamos no es trabajo social desde una posición o sea como elemento transversal y me parece que esa es otra clave que tenemos que ver cómo recuperamos muchas veces desde los equipos sabiendo que hay veces que es muy difícil en Andalucía ahora mismo es imposible porque los servicios están desbordados por demandas puntuales no es que gestionar es fácil y es seguro tú lo gestionas lo gestionas bien y lo que hay se lo das si no hay más no es culpa tuya pero la intervención social que tú dices es una inseguridad tremenda y entonces claro lo que dices yo lo he vivido hace años que estaba tuve unos años que estuve de consultor de organizaciones en una ciudad me dieron todos los medios para reconvertir un centro que ellos consideraban que era el idóneo por la actitud de los profesionales su capacidad sus medios para quitar toda la carga burocrática que pudiéramos porque era su queja de administrar de gestionar para que se pudieran dedicar a hacer intervención social en el sentido pleno es decir hacer el modelo que todo el mundo dijese así así tiene que ser y me dejaron ese centro y estuve trabajando con ellos un año y conseguimos con el apoyo del ayuntamiento prácticamente reducir casi toda la carga burocrática algunas cosas subrimiéndolas otras gestionándolas de otra manera bueno no viste la angustia de esa plantilla cuando ya no tenían que gestionar casi nada y lo que tenían es que intervenir tanta angustia que en pocas semanas prácticamente recuperaron toda la gestión que se había dejado de hacer o sea que cuidado que a veces es cierto que las administraciones nos cargan de todo esto pero el día si lo llegamos a ver ese día habrá que hacer no un congreso sino un baile para celebrarlo el día que lleguemos a ver eso que habrá que pelear por verlo cuidado los profesionales si estamos entrenados o ya nos hemos desentrenado para hacer este otro tipo de intervención salir de los despachos olvidarte de tanto papel alguno habrá que hacer evidentemente y estar con la gente y donde está la gente y cuidado y a las horas que está la gente efectivamente bueno a las horas que está la gente haciendo amigos entramos si os parece en el tercer bloque en el tercer punto que es el tema de política social que de alguna manera ya ha ido saliendo en vuestras intervenciones por ubicarnos un poco o a modo de reflexión introductoria nuestro modelo de política social está definido como aquel modelo perteneciente perteneciente a los denominados países del arco mediterráneo con un déficit en lo que serían políticas de género políticas de cuidado con mucho peso con mucha responsabilidad en el contexto familiar un modelo familista que yo hablaría más bien que familista porque dentro de la familia en quien recae todo eso es en la mujer ese déficit de género este modelo parece que empezó a variar o hubo un intento de que variase con la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el 6 o 7 en el 2007 y que en el 2006 con la ley de dependencia ambas leyes no han podido desarrollarse ni implementarse de manera adecuada más allá de la cuestión de financiación no poco importante sino que bueno pues básicamente como consecuencia de la crisis el mandato o el imperativo europeo es que hay que recortar en gasto social hay que reducir déficit y todo lo que ha sido todo el desarrollo de políticas o este intento de avanzar por mejorar ese déficit de la política española se queda frenado y no solamente se queda frenado sino que todos recordaremos el 2012 como un año un año fatírico a la hora de recortar derechos o acceso a determinadas prestaciones como puedan ser la universal del sistema sanitario que todavía hoy no hemos recuperado antes nombraba también Gustavo el tema de las cuidadoras etc hemos perdido diferentes servicios y derechos es curioso porque Europa a la vez que van lanzando estos mensajes ¿no? de reducción del déficit y de contención del gasto social va sacando recomendaciones de tipo social en las que insta a una inclusión activa no sé si conocéis esta recomendación en la que insta a los diferentes estados miembros a generar mercados laborales muy inclusivos una renta digna para todas las personas digna y unos servicios sociales y sanitarios educativos de calidad ahí es nada una contradicción con los dos mensajes nuestro gobierno en ese momento lo que decide es optar por dar respuesta a ese primer mensaje con todos los recortes y a partir de que parece que ha habido un cierto crecimiento económico lo que se empieza a poner en marcha es una gran inversión en el fondo de reparto de alimentos detrayéndolos o no invirtiéndolos por ejemplo en el plan concertado de prestaciones básicas y algún detalle como el fondo de pobreza infantil que están gestionando las comunidades autónomas que ha venido a ser más bien un alivio para sus propios presupuestos porque no se sabe muy bien qué efecto ni qué eficacia está teniendo eso por los datos más bien poca en estos momentos parece que la cosa está removiéndose de otra manera y estamos oyendo cuestiones dentro de la política social como la PNL de los sindicatos respecto de la renta garantizada que no renta básica el pacto de estado contra la violencia de género con un montón de medidas que ayer se presentaba el tema de menores con la modificación en el 2010 de todas las medidas el sistema de protección pero sin ninguna financiación ¿cómo estáis viendo todo esto? ¿hacia dónde parece que vamos? por otro lado el tema de la tarjeta social que llaman la tarjeta social ¿hay alguna política social que parece que está definida en todo esto? ¿qué hacen las comunidades autónomas que supuestamente tienen las competencias en servicios sociales política social tan marcadas están por el presupuesto las directrices políticas? ¿cómo está todo esto? Sí, bueno primero lo de las recomendaciones de la Unión Europea más vale que recomienden a los bancos y que las directrices no las den a los temas sociales porque cada vez que se acuerda un recorte lo aplican de inmediato lo otro recomienda pues vale pues yo también recomiendo que tenemos todos bien y que pasemos buena noche ¿y qué? pues esas son las recomendaciones estoy ya de verdad harto, hartito luego que estamos euroescépticos ¿cómo no vamos a estar euroescépticos? eurocabreaos o sea es que ese tema duele pero bueno ya que han mencionado el frenazo en las políticas por cierto hablando de desigualdades Germán tiene le han puesto agua y a mí no me habéis puesto o sea que has dicho que no querías ponerme cerveza Jorge Sánchez que está cerca sal y tráeme una no me digas que dice que no le he puesto agua os decía sabéis el importe del frenazo el importe del frenazo del año 2009 al 2015 ha sido de 26.000 millones de euros en el conjunto de comunidades autónomas en sanidad educación y servicios sociales si alguien lo quiere ver pero no es cerveza si alguien lo quiere ver hoy está en 5 días el informe que hicimos la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales con datos oficiales de hacienda de gasto público en España 26.000 millones de euros es el recorte en políticas sociales el incremento del coste de la deuda la deuda ya sabéis que fue gracias a lo de la banca que hemos tenido que pagar entre todos el desmán 23.000 millones es decir lo que hemos pagado a la banca por culpa de la banca digamos es lo que nos ha costado el recorte lo han recortado de políticas sociales ese es el dato en 5 días lo tenéis ese informe por cierto las 3 comunidades que más han recortado en gasto social la primera de 2009 a 2015 la primera se llama Castilla-La Mancha la segunda la segunda no sé si habéis oído hablar de ella se llama Cataluña la segunda que más se ha recortado por eso sorprende que determinados grupos progresistas y de izquierdas hayan estado estos años de 2009 al 2015 priorizando otros temas yo estoy totalmente de acuerdo en el derecho a que la gente opine por supuestísimo faltaría más pero eso no legítima que puedas hacer cualquier desmán han sido los segundos que más han recortado y la tercera comunidad que más han recortado a ver quién lo acierta Aragón las 3 comunidades con diferencia las 2 primeras en torno al 26% Aragón solamente un 20 algo un 23 una cosa así tela marinera hacían más con menos decían bueno pues ese es el recorte que ha habido ahora bien en políticas siendo importante todo esto que dices yo es que creo que no puede haber una política social potente sino una política fiscal potente y mientras sigamos con la mantra con el mantra neoliberal de que el dinero está mejor en el bolsillo de los contribuyentes claro es que que pagamos muchos impuestos pues claro algunos sí pero otros muy poquitos entonces parece que haya que rebajar los impuestos sea importante pues no rebajar los impuestos para algunos sí es muy importante y deberían rebajarse no se distribuye igual la carga fiscal pero para otros es una vergüenza o sea que gente que gana cientos de millones de euros esté pagando un porcentaje menor que cualquiera de nosotros que tenemos un sueldo hombre es que eso es vergonzoso entonces claro si recaudamos menos pero bastantes puntos cuatro o cinco puntos menos que en la media de la OCDE y de la Unión Europea más pues si recaudamos menos lógicamente hay menos dinero para gastar así de claro y ya podemos pintarlo como nos dé la gana entonces la política fiscal o se cambia o no hay política social habrá recomendaciones que sí para acá para allá vale me alegro mucho pero no no políticas efectivas y otra cosa más o hay una reforma profunda en la en la en la en la política laboral o seguiremos siendo un limosnero para los pobres que deja la política la política laboral es decir la precariedad bueno exactamente no os voy a complicar si tenéis dudas de qué decidir en política laboral cómo debería hacerse una reforma en profundidad cogeros cualquier informe del FMI y exactamente lo contrario totalmente y ahí lo haréis exactamente lo contrario engancho con no hay dudas venga bueno por un lado yo muchas veces tengo la sensación de que esto esta debilidad de las políticas sociales en el conjunto del escenario político sí que es característico de nuestro modo de manera porque no viene de ahora nosotros por ejemplo hemos estado en Andalucía haciendo un análisis ahora de de la normativa de inclusión desde el año 88 cuando se elabora la primera ley de servicios sociales hasta ahora y hemos nuestra conclusión primera es que las normas con gobierno socialdemócrata en todo ese tiempo unas exposiciones de motivos impresionantes se elabora el primer plan de servicios sociales no se evalúa se elabora el primer plan de inclusión no se evalúa y no tiene continuidad entonces el dinamismo político cuando hemos estado haciendo un análisis de la dinámica de gasto público de la comunidad andalucía el proceso es exactamente el mismo es decir el dinero que se destina a políticas sociales es fácil cambiarlo a otro sitio no solo es un problema con los bancos ahora mismo es un problema de cultura política de que el dinero de políticas sociales se puede tocar y estoy hablando de gobiernos socialdemócratas se puede tocar entonces ese tema creo que tiene mucho que ver con una sociedad que es poco sensible y que tiene pocos resortes de capital colectivo para que ese dinero no se toque no solo es un problema de poderes públicos es un problema de sociedad civil en este sentido porque esto viene pasando en los últimos 30 años ahora nos ha ocurrido de manera mucho más intensa y luego hay otra cuestión que tiene que ver con la propuesta de política de renta que se está debatiendo y que se está debatiendo por algunos sindicatos ayer estábamos en Pamplona hablando de este tema y yo lo discutía con algunos compañeros y amigos de Pamplona con Begoña porque el conjunto de medidas que estaban planteando yo decía yo no veo ninguna diferencia entre estas medidas y el discurso de la especie de seguridad que se está planteando en Austria por ejemplo porque lo que se está planteando es como el mercado de trabajo es muy precario vamos a generar determinadas políticas de renta que compensen cuando la gente tiene un salario bajo o cuando sale temporalmente bueno, es que lo primero es que los salarios no sean precarios porque si no al final estamos planteando que el propio juego de inclusión es un juego que lo que está facilitando es la propia dinámica que sigue funcionando el engranaje y creo que hay veces que nosotros nos hacemos trampa nosotros mismos sobre esto bueno, hay un debate muy interesante hablando de rentas básicas y ojalá en Aragón se llevase a cabo en las cortes porque está el debate y en España en el Parlamento Español debería de haberse hecho en vez de hablar de otros temas algunos mucho menos importantes ese deberían de estarse abordando ya y hay alternativas muy diferentes desde las de Ciudadanos de vincularlo al impuesto de la renta hasta las de los sindicatos hasta las del Partido Socialista hay distintas opciones pero también una de las lo que dices puede ser cierto es decir de alguna manera estas rentas garantizadas pueden estar supliendo complementando los salarios bajos pero la experiencia sabes además muy bien por ejemplo en el País Vasco que van muy adelantados en cobertura y en cuantías en esta materia eso no ha hecho bajar los salarios al revés lo que hace es casi casi subirlos es decir yo no trabajo por esa miseria tiene su cara y su cruz y habría que pensarlo mucho más pero en todo caso es uno de los debates de los que valdría la pena otro ya ha salido antes he mencionado algunos este sería otro de los debates del cambio en las políticas sociales que sería interesante y voy a plantear otra cuestión esto lo digo con cariño de verdad que nadie se moleste planteabas lo de las políticas de género y tienes razón que pocas cosas contribuyen tanto a la igualdad como el que se desarrolle un buen sistema de protección social que evite que se tengan que resolver en el entorno familiar muchos de los cuidados o muchas de las atenciones o sea imaginaros por qué sería de las mujeres si todavía no hubiese un sistema educativo que atendiera a los niños y niñas en la escuela si no hubiera un buen sistema sanitario que todos tuviésemos una cobertura universal estaríais más muchas de vosotras no estaríais aquí sin duda ninguna bueno pues lo mismo pasa con las políticas de servicios sociales en este caso con la atención a la dependencia eso parece obvio y sin embargo ¿por qué ha habido tampoco apoyo desde el movimiento feminista contra los recortes de la ley de la dependencia nos hemos encontrado muy solos algunos y seguimos encontrándonos muy solos peleando por este tema y echamos en falta eso por ejemplo apoyos del movimiento feminista como si no fuera con ello y va mucho entiendo yo bueno es un tema controvertido para el movimiento feminista o para el feminismo ¿qué decir? pues controversias controversias como a los personales en situación de dependencia haya que seguir atendiéndolos en casa digan lo que digan los colectivos feministas a quien le va a tocar cargar con esa situación ya veremos todo por el tema de la prestación de apoyo al cuidador que no es apoyo al cuidador sino apoyo a la cuidadora que normalmente es la hija no, no, pero no hablamos de eso pues me da igual vamos a plantearlo a nivel de servicios pero si quieres lo anoto para un debate más próximo las medidas pueden ser muchas yo no estoy hablando de apoyo al cuidador o la cuidadora que será una de las medidas estoy hablando también de desarrollar políticas de servicios claro lo que sea pero que el cuidado de las personas en situación de dependencia no se deje a la luz de las propias familias es decir que sean las familias que cuiden por cierto se nos han pasado cosas tan graves en estos últimos años como que en una comunidad autónoma Castilla-La Mancha tiene una ley que obliga y hace responsables a las familias de la atención y dice que los servicios sociales son subsidiarios ojo porque hay bueno hay una guerra desde el colegio de allí de Castilla-La Mancha me consta que está en ello pero mucho más teníamos que haber dicho es que eso son patadas en la cara que nos dan a veces nos dan cada patada mira en tu tierra hace años no con los actuales gobiernos pero hace años en una capital de provincia importante un congreso no había tanta gente como aquí pero la mitad por lo menos sí que había y estuvimos hablando de cosas de estas y era cuando empezaba la crisis que los trabajadores sociales no tenemos que estar para controlar a los pobres y cosas de esas además estuvo Begoña hizo una intervención me encantó bueno hablamos de esto y en la closura vino la autoridad competente y dijo algo así como que bueno ahora que estáis aquí en datos trabajadores sociales en un momento tan duro para tantas personas y familias con recursos tan escasos tenéis una gran labor que hacer y es controlar muy bien el dinero que se da a los pobres porque si no tal coño y van y le aplauden toda la sala aplaudiendo menos 4 o 5 yo decía el de al lado decía hombre por educación digo por educación no la mando a la mierda perdonad hombre es que no es educación es que no podemos consentir ese tipo de cosas es que el problema es si no reaccionamos con fiereza ante determinados agravios que hacen a la gente pobreza y si perdemos la dignidad ya no la nuestra sino la dignidad para los que trabajamos es que hay que parar los pies ¿entendéis? entonces en este tema volviendo al tema del feminismo se puede discutir si el apoyo al cuidador o la cuidadora refuerza o al revés es bueno es malo vale pero algún tipo de política que haga que tengas ayudas en tu casa o en otros servicios pero que las tengas ¿tienes algo ¿tienes algo que añadir? no no ya digo no lo quieres hacer aquí en el bar pero en mi tren se le da a las seis aquí me estoy poniendo yo como siempre bueno pues vamos para el último ya el último toro venga sí bueno este es muy sencillo ¿cuáles serían en vuestra opinión los principales retos que se nos plantea para el trabajo social para el trabajo social como disciplina y como profesión? empiecen que a mí me da la risa para este tema es el único que traigo apuntes la verdad son tantas cosas que se me van a olvidar bueno yo creo que han salido un par de cosas aquí importantes ¿no? si no hay un escenario que nos permita desarrollar una práctica profesional distinta es muy difícil que podamos eso llevarla a cabo por lo tanto yo creo que el primer reto es intentar generar alianzas para posibilidades de escenario y bueno esto no es porque esté Gustavo aquí bueno si será porque está porque la última vez que estuvimos juntos dije lo mismo pero creo creo que por ejemplo es muy importante desarrollar redes que tengan una cierta capacidad de comunicación con la sociedad ahora mismo de los planteamientos y de las ideas y las reflexiones que hacemos ¿no? pienso que en la relación con la sociedad nos jugamos una buena parte del futuro de lo que puede aportar la disciplina mejorar la sociedad ¿no? y creo que esa cuestión es muy importante ¿no? luego como sabéis como yo soy cada cabra tiramos pa' un monte ¿no? mi trayectoria viene del ámbito de la intervención comunitaria y de las cuestiones relacionales y a mí me parece que si no nos planteamos en serio la función relacional del trabajo social es muy difícil creemos sentido al trabajo social y esto no significa digo porque es otro debate que está abierto en que el objeto del trabajo social esté en la interacción social yo para mí el objeto de la interacción social es un medio para el trabajo social pero no puede ser el objeto del trabajo social es una reflexión personal creo que el trabajo social el sentido que tiene el trabajo social es provocar procesos de autonomía y de transformación de la red a contribuir a ellos no provocarlo contribuir a ellos ¿no? entonces en ese sentido a mí me parece que es importante que intentemos incorporar ese tipo de elementos a la cotidianidad ¿no? y traía varios ejemplos ¿no? me voy a repetir en algunos si alguno estuvo en Fuenlabrada en el Congreso de porque yo hablaba de cómo por ejemplo un grupo de trabajadores sociales de un centro de servicios sociales de Sevilla que están trabajando en el servicio de ayuda a domicilio empiezan a plantearse que el servicio de ayuda a domicilio empiezan a preguntarle a la gente del barrio que entienden que es ellos que es ayuda a domicilio ¿vale? entonces la gente del barrio le dice pues ayuda a domicilio es lo que hacen los servicios sociales del ayuntamiento pero para nosotros también es por ejemplo lo que hacen las hermanitas de los pobres que a una mujer que le había donado trombosis había entrado en el hospital ha salido del hospital le han pagado una adaptación de la vivienda rápidamente había que generar recursos y también ayuda a domicilio es lo que hace un grupo de mujeres que están en la asociación de vecinos y con alimentos del banco de alimentos la asociación de vecinos cocina como para llevarlo a casa de un grupo de un barrio de población envejecida cuatro bloques sin ascensor y ayuda a domicilio es lo que hace la gente de la once y la gente de caritas entonces se empiezan a plantear cómo modificar su intervención en ayuda a domicilio incorporando a todos los actores que tienen alguna capacidad de generar input en un proceso de ayuda a domicilio me parece que muchas veces eso al final no les ha llevado mucho más tiempo pero sí les ha servido para revisar su enfoque de trabajo en el territorio cuando hablaba de incorporar la autonomía como criterio que nos ayude a renovar o a revisar la acción me parece que ese es un ámbito fundamental otro aspecto voy a decir solo tres para mí es ir pensando con otro tipo de lógicas con lógicas más parecidas a las que se utilizan en el planeamiento urbanístico los urbanistas cuando piensan un espacio y vean cómo puede ser ese espacio o cómo va a ser dentro de diez años y deciden el uso de determinados elementos de zonas de servicios bien nosotros también creo que tenemos que pensar en clave de cómo generar escenarios inclusivos sobre todo en los barrios hablaba antes con las compañeras que han presentado la iniciativa de intervención comunitaria en barrios y territorios donde no hay escenarios para producir relaciones inclusivas eso es algo que por ejemplo hay algunas entidades que han hecho en el ámbito del trabajo con personas sin hogar que han empezado a cambiar el esquema es decir no solo podemos gestionar un centro o tenemos que gestionar un centro de personas sin hogar sino que tenemos que si nos están pidiendo otro tipo de relaciones y provocamos el que haya un equipo de fútbol el que haya un grupo de teatro el que estamos generando otro tipo de relacionalidades entre la gente me parece que eso es pensar en cómo vamos provocando espacio de planificación en los que incluso podamos acompañar el que surcan procesos e iniciativas que no existen pero que vemos que se pueden posibilitar y generar en el territorio es recuperando lo que Nati de la Red escribía el otro día muchas veces utilizando dinámica de trabajo social sencillo ella habla de cómo empezaba a trabajar en los pueblos de Castilla y cómo hacían cosas muy sencillas aprovechando muchas veces lo que la gente quería hacer y eso tenía un valor porque generaba dinamismo en torno a la gente y creo que el tercer ámbito más en insisto muy vinculado está en cómo nos incardinamos en otros espacios de política pública desde lo macro está creo que Gustavo lo ha planteado creo que nuestra posición en el ámbito de las políticas está bien que esté Joaquín que ha estado esta mañana aquí María José que es trabajadora de la socialidad consejera de bienestar social de Andalucía lo magnífico sería que algún día de un trabajo social fuera consejero de obras públicas o de economía ahí es cuando estemos hablando ¿por qué? porque me parece que en esos espacios es donde es interesante el trabajo social en Sevilla hay un barrio donde nunca había unos niveles de exclusión muy elevados ahora ya se ha gentrificado y se ha expulsado la población pero esto ocurre ya en el siglo XXI que es una zona de Triana ¿por qué no se expulsa? porque en ese barrio que había población humilde no es un barrio excluido porque cuando se elabora el diseño urbanístico se piensa para que en el barrio viva gente de clase media gente de clase media baja y gente con pocos recursos compartiendo el mismo espacio y por contar una anécdota yo vivía en este barrio he vivido allí Carmina Ordoñe que vivía en este barrio la mujer que limpiaba su casa vivía en el mismo barrio dos calles vallas y por la mañana tomaba en el café juntos ese tipo de espacios son espacios que tienen una potencialidad inclusiva natural y que tiene que ver con otra lógica a la hora de planificar por ejemplo el espacio en el que vivimos las ciudades y que tiene que ver con el criterio de sostenibilidad no solo en el sentido medioambiental o económico sino también de sostenibilidad social Sí, uno de los elementos de sostenibilidad social muy claros es el de la diversidad la diversidad favorece la convivencia y si lo haces de un solo uso o de un solo tipo de población pues la dificulta yo estoy muy de acuerdo en lo que dices en muchas de las cosas por ejemplo bueno en esto de que a ver si algún día ves trabajadores sociales de consejeros de otras cosas aquí tenemos alguno que no es de servicios sociales yo tengo un amigo y no voy a decir el nombre alguno lo conocéis que salió de concejal en su pueblo y cogió agricultura ganadería y pesca y no tenía algún río de nada en su pueblo y luego lo entendí y es que es un pueblo de jamones con lo cual llevaba jamones y digo vale muy bien hecho yo también lo hubiera cogido es real y además bien que nos ha ido y luego una de las cosas que comentaba sobre todo al principio lo de la comunicación si la esencia del trabajo social tenía que ser la comunicación porque es lo nuestro y sin embargo en los planes de estudios que poco se da de comunicación es curioso desde la comunicación de hablar en público hasta la comunicación de saber usar los medios de comunicación que es para relacionarte con la sociedad todo eso no se da apenas no sé si se da demasiado yo de momento me echo tertuliano en la radio eso ya tiene su punto porque opino de lo que me echen del lobo en monegros o de la huelga del tranvía de lo que me echen de lo que sea eso también tiene hay que echarle su cierto amor bueno has mencionado esos temas yo voy a deciros como no me da tiempo de desarrollar y aquí sí que voy a tirar de apunte esto es como en plan digital o sea elija opción no sé si tenemos ahora un espacio para que la gente opine yo os digo los temas en los que creo que el trabajo social algunos de los que debería y vosotros elegir opción y entramos en bronca en el que queráis o sea que para eso es la tarde bueno uno ya lo hemos mencionado necesidad de abrirnos a nuevos saberes en una sociedad compleja o estamos abiertos a otros saberes desde la estadística hasta el urbanismo hasta la política hasta las ciencias pues es que vamos a estar eso en nuestra campana metidos y empobrecidos eso empobrece mucho de verdad en segundo lugar la actitud científica la actitud científica decía Ortega y Gasset que ciencias todo aquello sobre lo que se puede discutir bueno pues en nuestro ámbito profesional hay temas en los que más vale no hablar porque te montan un pollo son dogmas no se puede discutir tenemos excesivos dogmas en nuestra profesión se podrá discrepar vale discrepamos pero es que hay temas que los dices y parece que estuviésemos en una religión y que estuviese cuestionando un dogma sagrado cuidado con eso venimos de un ambiente dogmático no lo sé a lo mejor es porque de nuestros origen no lo sé pero hay excesivos dogmas mira cuando estuvo Kirchner hace años por España alguno le sonará de haber estudiado pues tuve la suerte de conocerle y a la vuelta cuando volvió a su país escribió una carta que la he perdido y lo siento y decía esto que le llamaba la atención el conservadurismo hace años de los trabajadores y las trabajadoras sociales que cuidó consacrar una idea nueva que se te lantaban al cuello y a la yugular y a mí me ha tocado vivirlo puedo estar equivocado pero bueno discútemelo pero no me insultes ni me ataques ni me digas ni me pongas hay demasiado dogma en la profesión y eso no es actitud científica innovar por lo mismo tenemos mucha dificultad de innovación las innovaciones cuesta muchísimo o sea cuesta menos crear un sistema a mí que me ha tocado crear los servicios sociales de base el plan concertado cuando hicimos el nuevo albergue todo eso cuesta pero cuesta menos que cambiar eso cuando está en marcha se crean una serie de intereses que no sé por qué somos muy acomodaticios y cuesta mucho innovar o somos capaces de innovar o en una sociedad cambiante y compleja no llegamos a ninguna parte de los trabajadores y las trabajadoras sociales superar la burocracia como de eso ya he hablado no insisto más salir de los despachos es imprescindible pensar la de horas que estamos dentro del despacho algunas seguro que no y que estáis mucho tiempo fuera pero en líneas generales hay demasiadas horas en el despacho y ahí se hace trabajo social claro pero trabajo social sobre todo se hace fuera como lo decía antes donde está la gente como ha estado Nati de la red en homenaje a ella mayor presencia de la reflexión ética pensamos poco en clave ética en los servidores del orientamiento intentamos hacer grupos no sé si alguno lo recordaréis de reflexión ética y yo disfruté mucho en aquellos grupos pero no duraron demasiado tenemos muchas cosas que hacer nos cuesta ir a una reunión cómo vamos a dedicar una hora aunque sea al mes a hablar de esto o sea ese tema y el último tema también he hablado algo pero el último tema el último reto que os planteo es el reto de la formación de los futuros trabajadores y trabajadoras sociales también dicho sin ninguna acritud pero creo que que hay poco contacto entre lo que es la formación académica y lo que es la vida profesional y yo creo que debería haber mucho más enriquecimiento mutuo porque por un lado en la formación tendríais mejores referencias para bien y para mal y por otro lado desde la práctica mira yo en el albergue lo sabéis las compañeras del albergue lo que me hubiera gustado estos años que desde la escuela hubieran propuesto alguna investigación de las que muchas que se hacen bueno pues haz una tenemos montones montañas de datos sistemáticamente recogidos bueno haber hecho algún análisis de datos alguna experiencia de intervención algún análisis haber analizado nuestras prácticas hubiera sido interesantísimo y un campo de bueno pues no he tenido la suerte de disfrutar de nada de eso así que ahí tenemos yo creo otros retos también de vincular la formación de los futuros trabajadores y trabajadoras sociales con la práctica de los que ya estáis o estamos en ello así que de cualquiera de estos temas podemos polemizar un reto o de otros claro yo estoy de acuerdo en que esa es una clave total creo que el problema es que es un reto transversal es decir que no es un reto que esté en la academia y en la práctica sino en cómo construimos una cultura del conocimiento que conecte la academia con la práctica vivimos cada uno en mundos muy distantes y además tenemos muy pocos espacios para generar para cortar esas distancias además en lo cotidiano por ejemplo los procesos formativos en los servicios sociales comunitarios en los últimos 10 o 15 años han cambiado radicalmente en Andalucía por ejemplo cuando empezaron a funcionar los servicios sociales la formación se hacía en el centro había un espacio de evaluación ahora casi toda la formación se ha centralizado fuera los técnicos salen a hacer formación fuera y cuando llegan van de la formación al puesto de trabajo pero ese espacio de comunicación de la experiencia que se generaba en los procesos formativos se ha perdido totalmente creo que cómo generamos una cultura de gestión del conocimiento en sentido auténtico del término en trabajo social es un reto de primerísimo orden Bueno me han pasado preguntas pero no sé si queréis algunos de vosotros o las mismas personas que las han escrito poderlas hacer en voz alta micrófono o preferís que las lea ¿queréis alguna pregunta? esto me voy a ahogar nos vamos a ahogar con el cable y vente sí yo también es que alguno alguno de la mesa va a terminar ahogado con el cable este si veis que nos ponemos morados acudir a socorrernos por Dios no se oye venga preguntas con respuesta tipo T nos das tres respuestas y elegimos son muchas preguntas yo quería antes de nada decir que soy brasileña soy trabajadora social pero mi formación es en Brasil y mi experiencia profesional es toda de Brasil entonces me alegra mucho estar aquí porque veo que tenemos problemas que son muy comunes pero yo quería volver a una cosa que cuando habéis empezado sobre el tema de la exclusión y de cómo afrontamos eso en Brasil si pensamos en la realidad de Brasil todos son o sea que la mayoría de las personas con las cuales trabajamos son excluidas o están en situación de pobreza entonces ¿qué pasó? yo trabajaba en el ayuntamiento de Curitiba hemos llegado a un punto que hacíamos solo eso mismo de prestaciones de ayudas entonces nosotros hemos desarrollado ahí un método que llamábamos método colaborativo de participación y era esto justamente de crear en las comunidades un espacio de participación y de identificación también de capital social de personas que podrían contribuir con su conocimiento o con sus ideas o con sus prioridades al diseño de proyectos entonces fue un trabajo muy arduo fue un trabajo de toda una gestión pero que implicaba de que exactamente eso teníamos que hacer reuniones con las comunidades por las noites fines de semana y en fin no voy a entrar en el detalle el detalle es la pregunta es esto si si esto valió durante una gestión de un determinado partido político porque el siguiente que vino ya no tenía más esa percepción del trabajo que deberíamos hacer vosotros aquí como veis esto de la de la interferencia que determinado gobierno impone sobre nuestra práctica profesional especialmente si estamos trabajando para un ayuntamiento que tiene yo lo veo así en Brasil o menos que acaban utilizando la propia pobreza como un medio de captación de votos y que no les interesa un trabajo de trabajo social de largo plazo realmente de desarrollo de creación de autonomía de la sociedad de la comunidad y que acaba cuando acaba esta gestión pues se aborta un trabajo también que ha sido desarrollado de una forma árdua y de una forma que tenía resultados positivos realmente con que no se acredita que es la misión de trabajo social pero que se queda ahí porque viene otra gestión y tiene otros intereses esa es mi pregunta si vosotros también tenéis esta dificultad aquí esa interferencia de lo político en lo técnico yo no sé si vamos hablando uno a uno o del final porque no vamos a contestar a esta pregunta y yo creo que vamos a dar por franjado no es pregunta esa opinión no no ella nos pregunta si en España o por lo menos yo así he entendido o no se produce una interferencia interferencia en el sentido de que no nos dejen hacer las cosas así directamente pero según como se diseñan las políticas y tenemos que estar toda la jornada laboral atendiendo demandas porque se van creando nuevos recursos y parece muy progresista como hay una necesidad creo una ayuda como hay es lo que decía antes que está pasando en esas ciudades como hay otra necesidad creo otra ayuda y son gobiernos muy progresistas y entienden que en la sociedad hay problemas y van generando ayudas y las gestionamos los trabajadores las trabajadoras sociales y entonces claro no tenemos tiempo para hacer otro tipo de intervención y llega un momento que nos acostumbramos a eso es decir no es que haya una interferencia en el sentido de que nos lo prohíban y es más tampoco creo que los trabajadores las trabajadoras sociales seamos los que tengamos que liderar un cambio social el cambio social lo lidera la sociedad nosotros podemos tener una práctica profesional de eso de generar relaciones redes yo creo que quizás la identidad no sé si con esto aprobaría cuando yo estudiaba en Hernando dime si me aprobarías si digo que quizás el objeto del trabajo yo fui un estudiante de desastre pero bueno que si el objeto del trabajo social no sería descubrir oportunidades y movilizarlas donde otros solo ven pobreza quizás eso sería una definición que yo daría pero los políticos están para gobernar y gobiernan y las políticas no las definimos nosotros las tienen que definir en un estado democrático los políticos claro necesariamente no tengo más que decir vale soy tu portavoz luego tú oye sí una cosilla solo una cosa no esperaba hablar pero claro hablar de rentas básicas cuando unas llevamos treinta y muchos años con este tema y hemos tenido debates con algunas de vosotras sobre ello alegra alegra y mucho lo que pasa que llamar rentas básicas a las rentas mínimas no solo es un peligro es un falseo entonces tenemos que ser por lo menos más respetuosas a la hora de plantear los temas y en esa línea dos cosas más el problema no es el neoliberalismo el problema es un modelo social fracasado que tiene nombre de mayúsculas que se llama capitalismo generar la vida desde el postcapitalismo es una responsabilidad colectiva y otra tercera la centralidad no puede estar en instituciones de un modelo de sociedad de mercado tiene que estar cuando ha fracasado en tal caso fuera y ahí ya no valen los roles profesionales ahí valen los roles de las personas y hay que quitar categorías y entrar en las relaciones humanas entre iguales con intercambios de habilidades y saberes y no desde el hecho diferencial de quienes supuestamente controláis y sabéis más un poco puede decir lo que planteamos pues yo entraría más a gusto ese debate si tuviéramos tiempo por cierto miro así porque es como si tuviésemos unos camiones por la noche que te vienen de frente con las luces no se ve nada no se ve nada ¿hay alguna pregunta más o alguna intervención más? bueno pues si os parece Germán tiene cierta premura nosotros también porque tenemos que ir a los foros lo dejamos aquí es un hecho inédito hemos terminado la hora hombre yo soy Germana Germana de Foix no se ve nada no se ve nada no se ve nada no se ve nada